Desde el inicio de la pandemia son aproximadamente, Alexia, seis variaciones del virus que han ido mutando en esto del coronavirus. Y una de estas variaciones más fatales es la cepa brasileña. Exactamente, hay autoridades preocupadas acerca de este tema. Está mutando a una tercera ola también. Y en Francia también se pudo detectar que esta cepa no se puede captar con los testeos a los que estamos ya acostumbrados. Así que veamos el informe de las autoridades que están preocupadas por esta situación. Un exagerado número de muertos debido a esta pandemia en el Brasil. Hace unos días, en tres días, hubieron 10.000 fallecidos. Esto significa que una variante de cepa más agresiva, una variante de cepa más letal, de mayor transmisibilidad. Han sacado un comunicado del gobierno, un decreto del 44-73, donde restringe aún los vuelos de Europa, pero no los de Brasil. No cierran las fronteras con Brasil, que es algo fundamental. Y hablábamos con el director anoche que vamos a hacer una solicitud a nivel central de o un cierre de fronteras, o una cuarentena de los pacientes a llegar como se hizo en la primera epidemia. Esto porque la llegada es inminente, el riesgo es latente. La inminente amenaza que tenemos con la frontera del Brasil, sobre todo porque el sistema del Brasil está colapsado en estos momentos, están siendo atacados por una nueva cepa, que es la P1, que está muy cerca de nosotros, en Manaus, que no queda mucha distancia de nosotros y ya posiblemente en el estado de Lacre también tengamos. Y como la afluencia es frecuente en esta ciudad fronteriza, tenemos esa problemática.